¡Vaya! 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 Guacharaca le dices los cumbiammeros Guacharaca instrumento tropical Cuando suena se emociona el mundo entero Guacharaca cumbiameras y pico al guacharaca Guacharaca, yo solita soy, guacharaca, reina del cumbión, guacharaca, yo solita soy, guacharaca, reina del cumbión. Cumbia, cumbia colombiana. Música Tú conformas la familia parratera, la cumbia de la gaita y el tambón, guacharaca, la negrita, cumbia, pera, virgenera cuando suena el acordeón. Guacharaca, yo solita soy, guacharaca, reina del cumbión. Guacharaca, yo solita soy, guacharaca, reina del cumbión. Música 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 Música